Tomó protesta José Luis Almendariz como integrante del Consejo Estatal para la Atención de las Adicciones en Chihuahua. Presentó a CNDH publicaciones en Lenguas Indígenas para conmemorar el Día de la Lengua Materna. Recibe Defensora de Costa Rica Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. Con el objetivo de incluir un enfoque derecho humanista en los programas contra las adicciones, José Luis Almendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, tomó protesta como integrante del Consejo Estatal para la Atención de las Adicciones ante el comisionado nacional Manuel Mondragón y el gobernador del estado Javier Corral Jurado en un evento realizado este 21 de febrero. Asimismo, se realizó la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional de Atención a las Adicciones. Tal convenio se suscribió para fomentar la sensibilización, prevención y tratamiento de este tema. Este 21 de febrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sumó a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Lengua Materna, presentando cinco publicaciones realizadas por la CNDH y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Estas publicaciones reúnen leyendas, cuentos y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas cuidadosamente seleccionadas y escritas en las lenguas náhuatl, mixteca y maya, además de traducidas al español e ilustradas, dirigidas a las niñas, niños de adolescentes indígenas, a quienes se les invita a revalorar sus lenguas, habladas y escritas, a gozar y recrearse con la belleza de las voces de sus pueblos originarios, las cuales deben respetarse y promoverse para que no desaparezca ninguna lengua indígena más en el país. Monserrat Solano Carboni, defensora de los habitantes de la República de Costa Rica, recibió el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en una ceremonia este martes 21 de febrero en la residencia del embajador de Francia. Tanto el embajador como su homólogo alemán entregaron la medalla destinada a la señora Solano, quien el pasado 1 de diciembre de 2016 no pudo asistir a la gala de premiación en Berlín. Este galardón, creado en 2016 de manera conjunta por los gobiernos de Alemania y Francia, busca reconocer la labor de personas que defienden los derechos humanos en sus países de origen. Las embajadas alemanas y francesas en todo el mundo fueron las encargadas de proponer candidatos a sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. Esto es DHWeb Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima. ¡Gracias!